Tiene que ver con este aumento de combustibles que no es de gran magnitud, podríamos decir un 5% no es de gran magnitud, o al menos uno está tan anestesiado con los aumentos de combustibles por la regularidad que han tenido durante todo el año, que 5% no parece una exageración. Sí aparece mucho más importante cuando la medida, la resolución que adoptó ayer y que entró en vigencia a las cero horas de hoy, la Secretaría de Energía de Nación a cargo de Gustavo Lopetegui, no es solamente por 5%, sino por el 20%. Es decir, considera el gobierno de Mauricio Macri que las petroleras están desfasadas, perdiendo plata con la corrida cambiaria que hubo después de las PASO del 11 de agosto, que a pesar del incremento de combustibles que se aplicó el mes pasado, en octubre, estamos todavía unos 20 puntos desfasados. Bueno, lo que está haciendo Lopetegui, el Secretario de Energía de Nación, es dejar las petroleras a raya para cuidarles la rentabilidad y, como dice el comunicado de prensa, evitar el desabastecimiento. Entonces, 5% de aumento en el precio de nafta y gasoil, combustibles líquidos, esto no impacta en el gas todavía, pero sí en los combustibles líquidos, a partir de las cero horas de este primero de noviembre. Obviamente, al habilitarlo, todas las petroleras van a acompañar YPF, que es la que tiene el mayor despliegue de estaciones de servicio en todo el país, equivalente al 55% más o menos, y las otras petroleras también, como Shell, Acción, y alguna otra que ande por ahí que se me escapa. Pero, como te decía, la resolución además contiene la promesa o la habilitación para aumentos de combustibles hasta alcanzar el 15% restante de aquí hasta fin de año, sumando un 20% entre el 5% de hoy y el 15% que vendrá escalonadamente y gradualmente. ¿Por qué se plantea esto? Bueno, porque si no, el congelamiento de combustibles que dispuso Macri después del descalabro del dólar, después de las PASO, que terminará ese congelamiento el 13 de noviembre, lo que vendría sería un sablazo de un día para el otro. Para evitar ese golpe, ese shock, es que se empieza a abrir el grifo gradualmente.